En el desarrollo del programa y en este momento llega uno que es de la casa, nuestro hermano y amigo Carlos Cochón, directamente desde Genio. Gracias a la gente de Genio Buena por mandarnos siempre a Carlos Cochón. Vamos a hablar en el día de hoy, innovación y emprendimiento, ventajas de las campañas de expectativa en redes sociales, en televisión y en radio, era un alma de doble filo. ¿Esto cambia en redes sociales, Carlos Cochón? Bueno, gracias Lecho. Muy buenas tardes, noches para todos. La verdad es que las campañas de expectativa no son un asunto nuevo, es una arma interesante que ha utilizado la publicidad desde hace ya mucho tiempo. Pero cuando tú agregas las redes sociales como un combustible para las campañas de expectativa, como un canal, pueden suceder cosas interesantes. Más que nada por el potencial que tú tienes, uno, de crear base de datos, o sea, de tú ganar seguidores o hacer publicidad pagada para tener suscriptores o prospectos que puedan irse interesando en algo que no ha sucedido todavía, con un producto que no ha salido al mercado aún. Crear un poco de ruido, crear curiosidad y claro, el detalle de que como puedes aprender mucho con las redes sociales, también ese aprendizaje te puede ayudar, digamos, a testear el impacto, la factibilidad de eso que tú vas a hacer. O sea, la fórmula clásica de la campaña de expectativa es no decirlo todo de golpe, pero en este caso, si tú juegas un poco con la curiosidad y con revelar por dónde van las cosas, puedes tener un aprendizaje muy útil para lo que va a ser el lanzamiento oficial o el producto final. Tú sabes que la publicidad va a años luz, va a millón, al igual que las redes sociales. Te hice la pregunta, porque yo recuerdo que antes, cuando se sentaba una agencia para realizar una campaña, la primera pregunta que llegaba era, hacemos campaña de expectativa, porque era como que, yo conozco productos que eran 1A, que por una campaña de expectativa fueron un fracaso, pero conozco productos que son, que eran de nada, productos sumamente simples, que se convirtieron en éxitos gracias a una campaña de expectativa. Entonces, ahí voy, en las redes sociales, el efecto campaña de expectativa juega un rol más a favor que en contra del producto. Mira, yo estoy a favor, o sea, yo lo veo más positivo que negativo por esta sencilla razón, lo que vas a aprender por lo que vas a invertir, digamos. En esos casos que hay muchísimos, hay, para no decir miles, hay cientos de casos, YouTube, usted pone ahora campaña de expectativa y le debe salir de todo, pero incluso deben salir muchas campañas de expectativa desastrosas, por así decirlo, que fallaron. Pero en las redes, como usted tiene más control de lo que usted está invirtiendo, como usted puede manejar la escala del impacto, porque claro, cuando algo sale en televisión, cuando algo sale en radio, cuando algo sale en prensa, son demasiadas personas enterándose del asunto al mismo tiempo. Entonces, muchos de esos problemas que han habido con este tipo de estrategias vienen de la masificación. Ahora bien, usted puede, a un perfil muy concreto de personas que pudieran ser clientes potenciales, hablarle a tamaño pequeño, mediano y grande, y tener un aprendizaje muy útil a la hora de salir. Incluso usted puede tantear el terreno e ir calentando los motores también, para que cuando ya usted salga con todo, usted salga, por así decirlo, más fino, y el resultado pueda ser mucho más interesante de lo que usted está esperando, digamos. ¿Y qué tiempo debe de durar, Carlos, una campaña de expectativa? ¿Y si en conjunto se debe ir trabajando tanto la campaña de expectativa como también la campaña oficial? Bueno, ustedes saben que los medios digitales de por sí, yo los veo como medios vivos. O sea, es un ecosistema que cambia constantemente. Yo no entiendo, para mí no es tan esencial el tiempo que vaya a durar. Tradicionalmente se hacían campañas, por ejemplo, uno, dos, tres meses antes de que saliera el producto final, y se trabajaban en simultáneo con el lanzamiento oficial del producto, aunque la gente no lo viera en el medio. Pero en este caso, yo diría más que un periodo de tiempo, yo lo identifico más, lo asocio más con un momento del año. O sea, usted puede, imaginémonos, bueno, ya las cosas de regreso a clases están, la mayoría lanzadas, pero imagínese que usted quiere sacar una promo o sacar un producto nuevo para el regreso a clases. Usted se prepara meses antes y va viendo cómo va el mercado, va posicionando poco a poco su producto, porque algo que está demostrado hoy día es que lo que la gente va a comprar para una fecha como esa, desde meses antes lo está investigando. Entonces usted, si usted va sacando el mensaje, va aprendiendo, va probando, va entendiendo, con presupuestos controlados, y puede tener un mejor resultado sin que sea por un mes, o por dos meses, o por tres meses. Es más el momento que el lapso de tiempo, digamos. Carlos, una campaña de expectativa, antes en radio, televisión y prensa escrita, se veía la dirección de un producto en campaña de expectativa cuando se decidía invertir. Ahora en redes sociales vemos que las cosas van muy rápido y todo el mundo tiene dominio de ellas. La pregunta es, ¿se puede perder rápido una campaña de expectativa en el monstruo, en el marañero de las redes sociales? Sí, esa pregunta está buenísima, porque evidentemente el volumen y velocidad con que se mueven los contenidos en redes, la conversación digital, hace que para que tu mensaje pueda posicionarse, tú tengas que ser muy, tú tengas que ser consistente, para no hablar necesariamente de tener grandes presupuestos. O sea, tú tienes que entender bien a quién tú le vas a hablar, porque en ese mar de personas hay gente que te conviene como cliente, y hay gente que quizás no es la que tú debas atacar primero. Entonces, tú sí tienes que tener un mensaje claro, tú tienes que entender por dónde vas a salir, porque en ese mar de personas y en ese mar de medios, quienes tú quieres que te compren tienen medios que consumen más que otros, y mantenerte ahí, ahí, ahí. La misma data, o sea, la misma analítica que genera el mensaje, te va a ir dando a entender qué cosas de las que tú estás diciendo le hacen más sentido a tu público, y se pueden asociar con el producto o servicio que tú estás esperando a lanzar. O sea, son cosas, vamos, es el mismo tipo de iniciativa, pero hay tantas variables interesantes que trabajan a través del mundo digital, que yo diría, yo invito a la gente a que hagan una prueba, aunque sea pequeñita, y van a ver que no se van a arrepentir. En la actualidad, Carlos, en República Dominicana, vámonos al patio. Sí. Las grandes marcas, las marcas medianas y las marcas pequeñas, como tú muy bien lo mencionaste hace un ratito, ¿qué sector está utilizando más el tema expectativa en redes sociales? Bueno, mira, yo te diría que las multinacionales de retail, o sea, que son de consumo minorista, de cosas que la decisión de compra no es muy pensada, pero al mismo tiempo que vienen con una confianza, con una valentía y quizás con presupuestos preaprobados a nivel regional, esas son las que vemos con más frecuencia haciendo expectativa. Pero vamos, el segmento, cosas, o sea, la idea de hablar de expectativa en este espacio es animar a la gente a probar. No tenemos que tener toda la rueda armada para hacerla. No es tan peligroso como parece o como ha sido para otras marcas en el pasado. Pero aquí yo creo que en cuanto a aprendizaje del consumidor, en cuanto a preparar el terreno para lo que tú vas a lanzar, y en cuanto a tú, digamos, pivotear, a tú saber si lo que tú vas a sacar vale la pena o no vale la pena, es bueno intentarlo, porque en el peor de los casos, si te va mal, te ahorras, te puedes ahorrar decenas, cientos o hasta millones de pesos en sacar algo que definitivamente a la gente no le va a llamar la atención. Es muy poco el riesgo y mucho el beneficio. Tú sabes que Carlos me ha dado el botoncito a mí hoy, del tema de la publicidad, el tema de la expectativa, algo que de verdad me apasiona mucho. Y ahí nace, tengo millones de preguntas, de verdad, y para seguir la comentación. Y entonces, te hago la siguiente. Estamos viendo un mercado que todas las agencias y las grandes marcas, como tú me explicaste, presupuestos aprobados a través de regionales, están dirigiendo su contenido al digital. Están muchas mudándose, cero prensa, escritas, cero hasta televisión y cero radio. Entonces, ahí voy de nuevo con esta. ¿Se ha visto en la actualidad, con estos grandes presupuestos aprobados, vamos a lanzar una expectativa a nivel digital de marcas que no han logrado el éxito con ese producto? Bueno, mira, con los medios tradicionales está pasando algo muy interesante, y es que la experiencia de consumo se está volviendo híbrida. Por eso vemos que, por ejemplo, una plataforma tan fuerte como CDN, desde hace años, está en sus canales tradicionales, pero te tiene streaming, te tiene el Instagram, todo lo demás. Vemos programas de radio. Tú, como hombre de radio, sabes que la forma de hacer radio de hoy no es la misma de hace cuatro o cinco años, para no irnos tan lejos. O sea, la gente quiere ver al locutor por video, la gente quiere interactuar con el contenido en vivo a través de las redes. Y en cuanto a inversión en medios, y sobre todo al presente y futuro de los medios en sí, la subsistencia y la rentabilidad de los medios tradicionales en sí, se trata mucho de entender cómo la gente está consumiendo y de darle a la gente experiencias diferentes y más interactivas de consumir. O sea que sí, yo entiendo que, aunque se habla mucho de las redes y de la costo eficiencia y de todo esto, lo tradicional no va a morir porque hay mucha de esa gente que puede estar comprando ciertos productos y servicios que continúa consumiendo los medios de la misma manera. Y otra que simplemente un día lo ven en el celular, otro día la prensa impresa, otro día en el carro camino al trabajo, otro día un podcast. Pero el medio bueno igual va a prevalecer, independientemente de cómo se haga la publicidad. Y el medio que se adapte también a los nuevos mercados como manda el librito. Y eso es lo que está pasando de verdad en este momento, que todo medio, si eres prensa escrita, estás migrando a la parte digital en un 100%. Si eres radio, por igual. Si es televisión, ni se diga. O sea, todo el mundo está migrando a la parte digital para hacerlo todo en conjunto, no solamente quedarse en un canal de comunicación. Genio.deo, tus redes, por favor. Sí, estamos a las órdenes. Bueno, como acabas de decir, en Genio.deo. Y ahí cualquier pregunta o si quieren sugerirnos temas, ahora que estamos de regreso, con muchísimo gusto le escuchamos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Un placer, como siempre. Vámonos a la pausa. Venimos en breve.